Clio, la musa de la historia. La civilización griega va a ser la cuna de toda la civilización occidental. Las mitologías griegas se refieren a mitos, fábulas y leyendas que tratan de explicar los fenómenos de la naturaleza o característica de la condición humana a través de relatos de dioses, musas y héroes. Existen nueve musas. Las musas tenían el don de inspirar a los hombres sobre las diferentes artes por lo que cada una de ellas se correspondía con una fuente de inspiración de la creación del artista. Presidían los diferentes tipos de poesía, así como las artes y la ciencia sirviendo de inspiración para aquellos que se dedicaban a las diferentes actividades creativas. La primera musa, Calíope, era la musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica. Herató, musa de la poesía lírica amorosa. Euterpe, musa de la música. Melpómenes, es la musa de la tragedia. Polimnia, musa de los cantos sagrados y la poesía sacra. Tercícore, musa de la danza y la poesía coral. Talía, musa de la comedia y de la poesía bucólica. Urania, musa de la astronomía, de la poesía didáctica y las ciencias exactas. Platón designó una décima musa y esa musa era Zafo. Zafo de Lesbos, que fue una poetisa griega de la época arcaica. Entonces, tendríamos diez musas. Pero hablemos de Clio. Clio, en griego, Cleio de la raíz Cleo, que significa alabar o cantar. Era la musa de la historia y de la poesía heroica. Clio era quien cantaba el pasado de los hombres de las ciudades y quien inspiraba a los poetas clásicos a fin de recrear en la memoria de todas las generaciones las hazañas de aquellos que merecieron la gloria. Por ello es también la musa que proporciona la fama a los hombres. Clio, además, heredó de su madre, Nemocine, la memoria y el recuerdo que son consideradas funciones básicas de la historia y de su padre Zeus, la inteligencia razonadora y se le atribuye las cualidades de la reflexión sobre lo acontecido y la belleza en su exposición. Clio es representada como una joven coronada con laureles llevando una trompeta en la mano derecha y un libro de Tucídides, historiador militar ateniense, padre de la historiografía científica, en la mano izquierda. Podemos sintetizar en Clio que es el pasado, la memoria, el recuerdo, la reflexión porque ella cantaba el pasado tanto del hombre como de su entorno para preservar la memoria a las generaciones venideras de las hazañas pasadas y poseía la capacidad del recuerdo y la memoria que son la base de la historia. Ella, con su reflexión de lo acontecido y la belleza en su exposición significaba lo bien escrito, el discurso, la forma de expresar esos recuerdos. La historia es la memoria colectiva de los pueblos.